Hola, soy Sergio León, y yo Víctor Camarasa, y vais a ver cómo convivimos en una pretemporada con el Betis. El 28. ¿De qué me hemos hecho el 28? Eso lo he dicho hace un minuto. El 6 de enero. ¿Y por qué hace que Morca lo piensas? Si lo sabe ya que te lo he dicho 20 veces. No, no me lo has dicho, pero me acuerdo porque es mi mejor compañero que ser. Eso es mentira. Sale, no sabe dónde está la llave, tengo que venir a abrirle. Si tenemos dos llaves, con una hay bastante, ¿no? Sí, ronca mucho. Sí, me lo p***o. Mira. Mentira. No, eso es mentira, no ronco. No, buen chaval. Se peina por las noches antes de acostarse. Porque dice que así no se tiene que ver. Así no se tiene que peinar por las mañanas. Que es muy buena gente. Llevamos poco tiempo, pero nos queremos. Me llevo muy bien con él. Incluso antes de estar aquí, me escribió a ver si iba a venir. Dilo, dilo, en paz, pero no. Yo sé que está muy contento. Me pidió la camiseta y se la cambié. No, no, fue al revés, fue al revés. En Pamplona vino corriendo para mí. Seguro, dame tu camiseta, por favor, y se la te voy a dar. Es verdad, la pedí yo. Yo sé que es un orgullo que estar aquí conmigo ahora mismo. Bueno. No ronco. Todas las noches. Mentira. Con frecuencia. No ronco. Lo que pasa es que se ponen los tapones porque con cualquier ruido se despierta. ¿Es verdad o no? Y porque ronca mucho. Nada, es que ronco. No lo sé porque tengo el sueño profundo y no me entero de nada. Pero eso de que ronco yo es mentira. Yo no ronco. Mi estilo es mejor porque es más amplio. Tú no sales del flamenco. Sí, salgo, hermano. No, no sales de... No, sales poco. Cuatro botes de cera. La planchita para el pelo. Para el flequillo de timp que tiene. Una cera para un día, otra cera para otro. Y después bien que me la pides. No me vergüenza. Dios, pero que no se escapa. Hoy estoy peinado y lo hice porque la ocasión lo merece. Normalmente estoy sin peinar. Claro. Sus tres botes de cera. Dos. Vamos a dejarlo. Uno para ti y uno para mí. Y su plancha para el pelo, es muy importante. ¿Siempre no voy a ir con la plancha? Siempre no. Siempre. Si la ponemos y está en inglés, le tengo que traducir. Y si está en alemán, nos quedamos igual. Traducir no me ha traducido en su vida. ¿Sabes decir alguna palabra? Jaca la jaca la taca. No sabes decir nada. Es él. Hombre. Solo hay que ver Instagram cuando se acaba de entrenar, de duchar. Él hace selfie, pero a los demás. No rongo, ¿no? Eso es la inventa de sinvergüenza. Bueno, y si os ha gustado este video. Yo digo eso. Si te ha gustado este video, suscríbete. Sí, lo que has dicho antes era, ¿no? ¿A lo que sabes? ¿A lo que sabes? Es verdad. Tú sabes decirlo más en alemán que yo, hermano. Tú tienes más papeles que yo. ¿Subscribe? ¿No?